Hola a todo el mundo, soy Elias360 y os traigo este nuevo vídeo y esta vez estamos con más Minecraft Online Estamos en el servidor de OG Series, el servidor oficial de Moroland Ahí tenemos elegante, flamante y gigante estatua del gran Moroman con su espada de diamante Y vamos allá, nos vamos a meter nuevamente a la arena 5, que es un mapa que está chulísimo como habréis visto Y voy a preparar el comando para empezar porque, bueno, todavía no está configurado del todo Voy a esperar a que entren todas las personas que estén en la partida, en lo que viene siendo la lobby Este mapa en concreto es para 24 personas, que muchos me lo habéis preguntado Y vamos a ver, vamos a ver, se están quejando ahí de que está un poquito mal configurado No sé qué pasa porque, bueno, ya sabéis que yo el servidor como tal no lo hago, ¿vale? Lo hace la gente de OG Series, pero sí que es verdad que, bueno, hay algunos problemillas Pero tranquilos porque para año nuevo ya, para enero, estará todo perfecto Así que, vamos allá, ya somos 12, si os parece bien, vamos a empezar Ahí está, perdón, SG Start, esperaros porque han entrado dos personas A ver, ahí están diciendo que la suerte es para los mediocres Éxitos, Elías Vamos a ver, es que está entrando gente ahora Ok, 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 somos 13 de 24 ahora 14 de 24, esperamos un poquito, que no pasa nada Ahí está hablando la gente por lo que viene siendo el chat Esta partida, pues, son las mismas personas que la anterior Más gente nueva porque, bueno, tengo que preparar estos vídeos Porque ya sabéis que últimamente no estoy muy bien de salud Así que cuando tengo un poco de fuerza, lo aprovecho y grabo enseguida Así que, ahora sí que sí A ver, uy, madre mía, me estoy armando la picha a un lío Y ahora, vamos allá SG Start Empezamos Y ahí está, 10 segundos para que empiece esta partida Vamos a ir a por ese cofre porque he tenido suerte Y no tengo a nadie a mi izquierda Así que, vamos allá Corremos Ok Me lo llevo yo Me lo llevo yo Y, eh, eh, eh Me lo he llevado ¡Eh! ¿Pero qué demonios? ¡No me he llevado nada! ¿Pero qué me estás contando? ¡Madre mía! ¡No puede ser! ¡No me he llevado nada! ¡Madre mía! ¡Qué fail de comienzo! Es impresionante esto, eh A ver Uy, uy, uy Tengo demasiado lag, creo Pero esto ya es cosa de mi conexión Me parece No lo sé Puta vida Tete, están diciendo por ahí No sé qué pasa No tengo ningún Ningún objeto Pero ¿Esto es posible? Madre mía Yo juraría que los he cogido, ¿no? O los he cogido O esa persona piensa justo como yo Porque Lo hemos hecho prácticamente a la vez Vale Ahora sí Madre mía Pues no He sido un manco He manqueado He manqueado como un señor A ver qué tenemos aquí Vuelve cuando sea de noche Vale Esto es una casa Que está bastante, bastante interesante Pero solo se abre Cuando es de noche Así que, bueno Vamos a tener cuidado ahora Porque Ha terminado el periodo de gracia Uy Voy a intentar matar a ese por la espalda Vamos a ver si Si lo mato Lo he matado, lo Oh Madre mía Pero Qué masacre acabo de hacer A ver Rápido, rápido, rápido Equípate todo Equípate todo ¿Por qué? ¿Por qué no No puedo llevar botas? ¿Esto es una gracia? No, vale Me ha matado elías Qué capullo Bueno, bueno, bueno La gente me está Me está insultando Y de todo No me queréis Sois malas personas Sois haters Vale, a ver Vamos a coger esto Me cambio los pantalones Me pongo esto Pim pam pum Bocadillo de atún Eh, pipipi Vale, tenemos flechas Así que Me pongo esto ¿Lo mato? ¿O no lo mato? ¿Lo mato o no lo mato? ¿Lo mato? Ay, no Pobrecío Me está dando Manzanas Me ha dado pena Joder No hagáis team No hagáis team conmigo Puta vida A ver ¿Qué podemos hacer? Piensa Piensa Rápido Elías Vale, creo que Por aquí había un cofre Elías Todo bien Todo correcto A ver Aquí no hay nada Se han adelantado Se han adelantado Pero mucho además Bueno A ver No, aquí tampoco hay nada Elías ¿Dónde estás? Pues estoy Estoy A ver ¿Dónde le digo que estoy? ¿Dónde la mariposa? ¿Dónde la mariposa gigante? Aquí estoy Vale, vale, vale Voy a comer Porque si no Lo de la vida Lo vamos a tener Jodido A ver Cofre Yo voy Como un buitre ahí Mirando Repasando todos los cofres Por si hay Hay alguna cosa que se hayan dejado Mira Por aquí hay manzanas Las manzanas Me van a ir perfectas Porque la verdad es que están muy muy bien Vale, quedan ocho jugadores Les he dicho antes que cuando queden dos o tres personas Que vayan al medio Porque ese plugin en concreto Pues no está configurado Así que bueno Ya sabéis que si no Si no vais al medio Cuando queden pocas personas Que después más adelante Pues habrá un plugin Para que automáticamente En cuanto queden dos personas Empieza una cuenta Una especie de cuenta de cinco minutos Y si en esos cinco minutos O bueno Lo que se configure Si en esos cinco minutos No, 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 no Lo he matado Madre mía Si en esos cinco minutos No sé ni como lo he hecho Si en esos cinco minutos Por décima vez No os habéis matado Los dos que queréis Pues os lleva automáticamente Al A lo que viene siendo El medio Y es una Una muerte súbita ¿No? Dale de comer A Nessie ¿Quién es Nessie? Ay, ay, ay Vamos a ponerle un pescado Un pescado Venga ¿No? Pues pa' mí Adiós Me voy ¿Dónde estoy, Elías? A ver Me están Me están acosando ¿Eh? Me quieren matar Bueno, bueno Manzanas de oro y todo A ver Tenemos Tenemos demasiado Inventario A ver Vamos a A lanzar cosas Por aquí A ver Tengo unas grebas De hierro Voy a ponérmelas También, bueno Un peto Este tío tenía de todo Estaba Un falla Vale A ver, a ver, a ver El modo espectador También que lo están diciendo ahora Se puede poner Pero se pone Por comando ¿Vale? Entonces, bueno Hay algunas personas Los que más sabéis de Minecraft Sí que sabéis ponerlo Pero los demás Como yo, por ejemplo Si no me lo hubieran dicho Pues no No sabía Entonces Tranquilos porque Uh, 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 uh Uh, 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 uh ¡No! Caca Me han matado Tenía lo del pollo Lo de los pollos No tenía muslitos Bueno No pasa nada No pasa nada Aquí está toda la gente Que ha muerto Esto es un Un cementerio Me están diciendo GG Good game Para que no sepa Lo que significa Aunque supongo Que a estas alturas Todos lo sabréis Y bueno Nada, poquito más Vamos a A dejar esto Ahí están Diciéndome que deberían Poner el modo espectador Lo pondrán Tranquilos Pero bueno Como siempre ya sabéis Like y favoritos Podéis suscribiros Si no lo estáis Seguirme en Twitter En Facebook Compartir el vídeo Con vuestros amigos Podéis compartir también El servidor Para que podáis Jugar aquí Ya os digo Que en enero Todo esto Estará perfecto Y nada Sin nada más que decir Se despide Elias360 Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!